Estamos con Daniel Melian en esta oportunidad de Carteleras para el fin de semana. Contanos qué es lo que tenemos. Así es, para este sábado tenemos a las 18, la película es Mascotas, es en 3D. A las 20 tengo La Leyenda de Tarzán, la Leyenda de Tarzán está en 2D, eso es el sábado. El domingo tengo las mismas funciones, a las 18 Mascotas y a las 20 Tarzán. Y lo que quería, bueno, informar a la gente que asiste a nuestra sala, que bueno, hemos agregado una función el día lunes, respetando los mismos horarios, así que el lunes vamos a estar a las 18 con Mascotas, repito, en 3D. Y a continuación Tarzán a las 20 horas en 2D. Bien, con respecto al tema de las entradas, ¿hay promociones, hay combos? ¿Cómo van a trabajar? Y nos estamos manejando con los vales 2x1, que se van entregando en distintos lugares, digamos. Y después el precio de la entrada general es 50 pesos. La gente está respondiendo, viene a diferentes puntos de la ciudad, de otras localidades. Por suerte la gente está respondiendo, está viniendo de manera masiva a la sala, estamos teniendo muy buena concurrencia, así que bueno, estamos contentos. Gracias. Gracias.